Desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche del próximo 2 de octubre, todo aquel que lo desee podrá participar en el maratón de donación de sangre en el Hospital Talaverano. La intención es captar nuevos donantes que con regularidad puedan cubrir las exigencias de sangre del hospital. Sin la sangre, muchas cirugías, muchos accidentados, muchas patologías oncohematológicas o oncológicas, muchos tratamientos no salvarían vidas. La sangre todavía es necesaria y por eso animo a colaborar. En esta tercera edición del maratón de donación de sangre se espera superar los resultados de las anteriores, dado que el número de donaciones recogidas ha ido aumentando de forma considerable. El año pasado hubo en Castilla-La Mancha 70.000 bolsas de sangre, de las cuales 26.000 pertenecían a nuestro área. Y de las 26.000, cerca de 7.000 pertenecían al área de Talavera. Esta iniciativa solidaria cuenta con el respaldo del conocido periodista talaverano Roberto Brasero, así como destacados deportistas de la ciudad como Eduardo Lurueña, Paco Cubelos o David Arroyo, así como la cantante María Aguado. Yo creo que hoy en día no, si cabe aún más, yo creo que hay que ser más solidarios, hay que trabajar por el que tienes al lado, el de más allá, porque hoy va a ser por él, mañana va a ser por ti. Invitar a todo el mundo a que se anime a donar sangre, sobre todo a los más jóvenes, concienciar a la sociedad de que esto es muy importante. Yo creo que cuando dudemos si donar o no donar sangre, que veamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a la gente que queremos y darnos cuenta de que tarde o temprano lo necesitarán, porque es algo muy común. Que os animéis y que, bueno, yo creo que si algún día lo necesitamos nosotros nos gustaría, entonces que os añadáis, os suméis y a que vengáis a donar todos. Si tienes entre 18 y 65 años, pesas más de 50 kilos y tu estado de salud es bueno, eres el perfecto candidato para donar sangre. La cita el próximo jueves en el banco de sangre situado en la segunda planta del centro hospitalario de Talavera.